Los periodistas nos dedicamos a esto no para ser millonarios, sino porque nos apasiona contar historias que alguien quiere que no contemos. Y cuando contamos esas historias que alguien quiere que no contemos, estamos ayudando a la ciudadanía a tener mejores datos para tomar mejores decisiones. Los chequeadores no le decimos fake news, le decimos desinformación, porque en realidad algo inventado no es una noticia falsa, es como una contradicción en sí, porque una noticia es algo que ocurrió y es inusual. Las noticias falsas siempre existieron a lo largo de la historia, la propaganda siempre existió a lo largo de la historia, lo que es nuevo es las redes sociales y lo que nosotros llamamos el consumo incidental de noticias. Entonces, lo nuevo no es que haya noticias falsas, sino que por las características de las redes sociales y la forma en la que consumimos contenidos hoy día, circulan y se viralizan mucho más que en el pasado. Entonces, tenemos que hacer lo que nosotros decimos, generar anticuerpos, anticuerpos en la ciudadanía, por lo pronto, para que aquello que no le consta no lo comparta. De nuevo, aunque parezca la misma receta siempre, y aunque sea una receta de largo plazo y no de corto plazo, es más educación. ¿Qué característica tienen las redes sociales? Es que el canchero, el que gana, es el más extremista. Que lo que tiene más retuits, lo que paga, lo que más funciona, es decir barbaridades. Poner de moda al moderado. Poner de moda a los grises. La realidad en general no es ni blanco ni negro. Es gris. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!